muy buenos días a todos cómo están espero que todos se encuentren súper bien y aquí comienza un nuevo vídeo cómo han estado chiquilla y chiquillos miren hoy día voy a recolectar toda la madera que encuentre por el jardín así que vamos a hacer unos adornitos navideños ya no importa que la madera esté sucia cochina no importa pero una lijadita una pintadita un palito por allá otro palito por acá todo queda bonito con mucho cariño con amor todo es bonito cierto vamos que se acuerdan que yo una vez planteé unas semillitas de girasol y estaban súper chiquititas bueno se las voy a mostrar lo grande que están también planteé en una carretilla muchas semillas se acuerdan de ese vídeo bueno vamos a ver lo grande que está ya y aquí comienza este vídeo con el canto del gallo claudio un besito vamos se acuerdan el girasol que planté la semillita miren lo grande que está súper 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 grande y ahí va a dar su flor qué grande verdad y aquí está el otro y ahí está el otro eran cinco y los otros dos se los comieron los bichos va a dar una hermosa flor amarilla qué linda dios la bendiga también tengo esta hermosa flor de zapallo ojalá me dé un zapallito qué linda y decorativa como ven encontré esta maderita y yo le veo pero mucho potencial está todo a cochina la voy a lijar y vamos a hacer algo ya vamos a ver qué resulta de todo esto le vamos a dar vida a esta maderita botada encontré este palito entonces lo que yo quiero hacer es un adorno navideño sí chiquillas con esa madera que estaba ahí toda feita y este palito tengo también una servilleta donde salen los pajaritos y vamos a ver cómo nos queda ya para mostrar que cositas que están botaditas se pueden arreglar, se pueden recuperar con cosas de la naturaleza con un poquito de una lentejuela con una pinturita por aquí otra cosita por allá podemos hacer una decoración para ponerlo en una repisa en un mueble les voy a mostrar el trabajo terminado a ver si les gusta la idea para que la tomen vamos a ver qué resulta de todo esto hecho con mucho amor bueno chiquillas y trabajo terminado aquí está la madera que encontré botada toda feita la pinté con spray ahí le pegué ese palito con la gotita esos pajaritos que son de servilleta le puse lentejuela ahí la palabra Merry Christmas se escribió un muérdago por ahí ven un trabajo así simple sencillo y lo más lindo que puede decorar para ponerlo en un mueble en una repisa y que se puede hacer nosotras mismas con nuestras propias manitas espero les guste y tomen ideas con mucho cariño para ustedes con mucho cariño y que no Tengo hartas maderitas de estas Entonces lo que voy a hacer es dibujar un pinito de navidad Y le voy a dibujar una estrellita Y lo voy a pintar en plateado Le voy a poner una base de madera también Más gruesa Lo voy a dibujar pero le voy a pedir la recas que no es que me lo corte con la sierra caladora Vamos a ver que resulta de todo esto, ¿ya? Está buena esta Voy a hacer dos Un pinito medio doblado y uno derecho Bien duendino Y aquí está el trabajo terminado ¿Ven que lo quería así chueco? Que se ve bonito Y ahí está el otro Entonces Se pueden pintar plateado Dorado Blanco también Y se le puede poner aquí por ejemplo Brillito Brillito La misma estrellita Dorado también O en rústicos sí También se ven bien Pero los voy a pintar Plateado Y me aprovecho de hacer Otro pajarito Ahí vamos a ver de qué color los pinto Miren el desorden que tengo aquí Pero no importa Porque tengo que meter de nuevo la escarcha Aquí en este envase Y así quedó Y así quedó Los pinitos Y aproveché Y aproveché a ponerle También escarcha A estos pajaritos nuevos Y no le puse escarcha Una vez me corto los pajaritos Y me corto los árbolitos Todo en equipo Es más bonito ¿Cierto? Y aquí está el otro pinito Entonces este adornito Que está acá El que hice A ver Lo vamos a poner por aquí Ahí ¿Ven que se ve bien? Bien Entonces ponemos Este arbolito aquí Este otro arbolito por acá Ponemos este que hicimos Todavía se le sale la escarcha Ponemos el otro aquí al ladito Por ahí Un pajarito Y el otro pajarito Mirad Entonces Quedaría más o menos así El centro de mesa Bueno Pero Que le guste Y tome una idea Chiquilla Miren Les quería contar Que el Gustavo Me hizo Esa repisa Para colgar Esas botitas De navidad Miren Hasta el gatito Tiene ahí Su botita Con sus churús Puse esa corona Ahí Esas ramitas Navideñas Con frutos Del bosque Navideño Puse Ese farolito Ahí Pero le debo De cambiar Las pilas Que está allá Puse ese pajarito Esa corona Y así se ve Me hubiera gustado Poner De las mismas Botitas Pero tal vez Pero tal vez A futuro Las haga yo Y así se ve Bien navideño Me gusta Como se ve Ahí Tengo plantado Aquí Cebolla Pero no para que Me diera cebolla Sino que solamente Tengo plantado Para ver Cómo es La flor De la cebolla Y aquí Se va a abrir Y por aquí Tengo otra Y cuando ya Se abra Yo les voy a enseñar Cómo es la flor De la cebolla ¿Ya? Qué linda Por aquí Tengo más Qué rico Tener esta sombra Sombrita rica Para Refugiarnos De tanto calor Uy 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 Aquí también Tengo plantado Un girasol Y está saliendo Uno chiquitito Miren lo cargado Que está Este árbol Miren esta ciruela En racimo Y cuando se pongan Rojita Qué rico En racimo Están Se pasó Dios la bendiga Y hoy día Está así la tarde Por lo menos Hay vientecito Porque ha hecho Mucho calor Qué rico El vientecito El adito Y ahí están Los paltos Cada vez más grandes Y ahí hay más Qué lindo Se ven Los rayos Cierto Miren Qué mágico Estas cosas Me encantan Hermoso Jeje Y lo grande Que está la parra Se está enrollando Por ahí Y está ahí En esa cosa Chiquitita En un envase De plástico De botella Se dan cuenta Que con cualquier cosita Que uno encuentre Con una pinturita Con una cosita acá Otra cosita allá Podemos hacer Altos adornitos Bonitos para la casa Y son re caros Minas tiendas Cierto Y el video Queda hasta aquí No más Chiquilla Muchas gracias Por ver mi video No se olviden De suscribirse a mi canal Dale a la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Si te siento que Por favor Cuídense mucho Adiós